El Benjamín del equipo es Osvaldo J. López, tiene 21 años de edad y es el segundo más joven de todo el Gran Premio. Qué responsabilidad, ¿no? Mucha, sinceramente mucha responsabilidad para mí, creo. ¿Hiciste algo del camino? Casi todo el Gran Premio, hice con todos los compañeros del equipo. ¿Te asustaste? No, no, la verdad que me gustó muchísimo, me gustó mucho porque es largo, entonces uno tiene un poquito más de posibilidades de hacer algo bueno. Con buena conducta y suerte. Exactamente, gracias. Gracias.